uranio enriquecido, hueso de dinosaurio, oro andino, metal de meteorito, pelo de Jack. En la tumba de Tutankamón encontraron enterrado junto a este faraón un objeto hecho con... tiempo. Uranio enriquecido. Parece que no tenían técnica para enriquecer uranio en esa época. Fuera azul. El oro de los Andes, que no creo que lo trajeran aquí, tan tarde, 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 que sí que pudiera haber algo que haya por allí. Y el dinosaurio también puede ser un hueso de dinosaurio. Quitamos hueso de dinosaurio. ¿Sí? ¿Qué valía más clara? Sí. Venga, ya estamos. Venga, vamos a ver. Quedan todas las cosas. Y ahora ya, pero ya, pero ya, como a tarde, meteorito. El Jack, vamos a ver, ¿qué pinta? O sea, meter un pelo de Jack en la tumba, un pelo de Jack. Sí, eso tiene mucho... No, hombre, pero un objeto, un objeto. Creo que cortaría lo del Jack, pero... Cortamos el Jack. Cortamos el Jack. Cortamos el Jack. Ahora. Muy bien. Muy bien. La tumba de Tutankamón contenía más de 5.000 piezas, entre ellas, una daga hecha con hierro de origen meteórico. Según los análisis de su composición, vamos, los antiguos egipcios daban un gran valor a los metales meteoríticos, posiblemente por su origen divino. Enhorabuena, chicos. Muy bien. Muchas gracias. Pleno para Patricios Alatril.